Saludos mi gente, este es su amiga de promocionante con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en área rural del pueblo de Carolina. Carretera 858, kilómetro 3.8, Carolina, Puerto Rico. Propiedad de subasta, se vende tal como está. Tres habitaciones, un baño, 1.273 pies cuadrados de construcción. Fue construida aproximadamente para el 1985. Consta de dos unidades, 789 metros cuadrados aproximadamente y su precio es de $103,000 o mejor oferta. Si te interesa, escribe en los comentarios si la persona encargada se estará comunicando contigo. Último día para someter ofertas, el 26 de julio del 2023. Requisitos, debe estar precualificado para poder ver esta propiedad. Recuerda mi gente que este tipo de propiedad cualifica para el préstamo de mejora 203K. Ayuda por parte del vendedor de hasta un 3% para gastos de cierre y financiamiento disponible a través del banco de su preferencia. Te invito a que vayas a la caja de descripción del video para que puedas obtener más información en relación a la misma. También te invitamos a que le des like a este video para que pueda alcanzar a más personas. Que compartas el mismo con familiares y amigos que sepan que estén buscando propiedad en el pueblo de Carolina. Y que te suscribas a nuestro canal, es totalmente gratis. Será hasta la próxima. Bye, bye.